¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio y bienvenidos a FIFA 14 Donde vamos a hacer una pequeña simulación de México contra Holanda El partido del Mundial que es un poco raro, un poco indeciso Y aquí tenemos al Chicharito y al otro jugador de Holanda Debo decir que los dos están en clase leyenda y es imposible saber quién va a ganar Bueno, estos entrenamientos que te ponen aquí para que te entretengan Estamos jugando en PlayStation 4 No vamos a hacer este entrenamiento, vamos a saltarnos Ahí me hablan por el Facebook, me cago en la puta Y bueno, voy a narrarlo, ya aquí ya, ya a partir de aquí ya no ocupo controlarlo Porque ya se va a controlar automáticamente Están exactamente en la misma categoría, o sea, en clase leyenda No se puede poner uno leyenda y uno amistoso, no Tienen que ser los dos leyenda a fuerza porque solo hay una dificultad Y bueno amigos, pues aquí vamos a ver cómo van los jugadores Ahí caminando por el pasto, el Chicharito ahí haciendo como que está bailando Y ahí el pinche, sepa quién chingado sea También ahí va el camarógrafo, güey, que parece que está jugando Call of Duty, güey Operación 7 o no sé, algún juego de mierda Y ahí tenemos al portero, güey, el portero que vende paletas, güey Paletas Holanda afuera de la tiendita de la esquina Y bueno amigos, pues vamos a comenzar con este partido Que ojo que se me traba a veces, la cámara se me traba Porque estuve grabando el partido de Brasil contra Argentina y se me trabó Bueno, no se me trabó la cámara, se me trabó la capturadora Entonces si se me traba, pues voy a tener que recortar esa parte Y le voy a posar rápidamente y voy a reanudar rápidamente el partido, amigos Aquí tenemos a todos, van a cantar el himno nacional Ahí está guardado, güey, Héctor Herrera El Maza parece ese, güey, parece, no sé Y quién tenemos ahí, güey, el desconocido Memo Choa, güey, la estrella, portero, supercampeones Y ahí está Rafa Márquez Y allá estás tú, güey, ahí está la afición Allá estás tú, güey Deja tu pulgar arriba, aquí vienen los holandeses Que no reconozco a casi nadie, güey ¿Quién será Robin, güey? Se podrá tirar aquí también Veremos esto Debo aclarar aquí, debo poner aquí el dedo en la llaga Y es que FIFA 14 tiene aquí Que Holanda es mucho mejor que México Bueno, mucho mejor tampoco, ¿no? Pero sí tiene más estrellas que México O sea que los jugadores de Holanda, según el FIFA 14 Son mejor que los de México Sí que posiblemente nos hagan mierda aquí Pero bueno, yo nomás vine a narrar, güey Yo nomás vine a narrar, así que Páguenme por narrar No, no es cierto, no me paguen Esto es, bueno, ahí va Giovanni, güey Es Giovanni ese anos guardado, güey Daniel Reyes, güey Daniel, güey, de Reyes, güey Sepa Danilo, güey Sepa la chinga de quien sea, güey Y bueno, pues yo creo que ya me voy a saltar esta mamada Ya me la voy a saltar o no No me la salto, sí me la salto Ustedes que dicen, me salto esta mamada Pues ya me la voy a saltar ya para que vayan a sacar, güey Así rápidamente Recuerden que se me corta la capturadora a veces Entonces tengo que cortar esto Más rápido posible, güey Y vamos a iniciar ya el partido, güey Chicharito, ahí saludándote a ti, güey Y ahí está el balón, güey Y hay unos pinches tacos, güey De Eh, quien era ese Creo que era Rafa Márquez No Eh, era Peralta, güey Peralta se la pasa a Chicharito Digo, a Vázquez Se la pasan Comenzamos con el partido Ven que no lo estoy controlando yo Como generalmente Aguilar La tiene Aguilar La lleva para allá La lleva la caracolea La caracolea Héctor Herrera, güey Ven cabronado para allá Todo lo que da Chicharito la trae, güey Ahí Ah, pase Pase peligroso Pero no, no pasa nada, güey Los holandeses ya están temblando, güey De miedo Y de lo helado de las paletas que venden Ahí va, güey Ahí va, ahí va La primera, la primera No, me cago en la cabra, güey Me cago en la cabra La tienen los de Holanda Pero bueno, voy a ser parcial, güey Voy a ser parcial Deja tu me gusta también Deja tu me gusta Me cago en la cabra, güey Yo me cago en la cabra de verdad, güey No creas que es de mentira No, no es cierto No mames, güey No me cago en nada Bueno, sí, me cago en la cabra Ahí va, ahí va El primer gol El primer gol El primer gol ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué te pasó, peña? Ay, pinche Carlitos Peña, güey Me cago en ti ¿Qué te pasó, güey? La tenías, güey Era tuya, güey Y te cagaste en la becerra, güey Te cagaste en los mexicanos, güey Al fallar, güey Porque ahí te estaba viendo, güey Hasta mamá Lola, güey Hasta Lola la trailer Estaba viendo el partido Y la defraudaste Pero no importa Va comenzando el partido Ya estamos dando De qué hablar en el partido Vámonos para acá Antes de que se ponga Más tensa la situación, güey La tiene De Jong, güey Así se llama el vato, güey Se la pasan a Robben, güey Y se me hace que se va a tirar Un gran susto aquí Pinche Robben no sabe qué hace Se la pasa a El Jong A Bling, güey Bling Así se llama Y bueno, aquí van Van en Shinga, güey Van en Shinga Todos nos tienen acorralado Ay, no mames, güey Ay, no mames Nos van a meter gol Me cago en la excreta Uy, poste, güey El poste está temblando Más que una gelatina coja, güey Asada a baño María Con un poco de jugo de cabra Embecerrada Pero vean Pegó en el poste, güey Salió, güey Se notó, güey Que Memo Choa no podía hacer nada ahí, güey Pero no importa, güey No importa Aquí ya todo tranquilo Relájense, relájense Todavía mucho tiempo Todavía mucho tiempo Choa despeja Y se caga en la excreta de todos La tienen los holandeses de nuevo, güey Ya nos la robaron Qué cabrones, güey Pero qué cabrones, güey Llamen a la pinche cabra, güey Que se han robado el balón Ahí va, güey, ahí va Robben la trae de nuevo, güey Hice un caracoleo intenso, güey Un perreo atolondrado, ¿ok? Tiro de esquina, güey Que me cago en los que doblaron esto O sea, yo no me quejo de los españoles No, no es que me moleste Pero qué harían los españoles Si a ustedes les ponen el doblaje latino Del FIFA 14 No les gustaría, ¿verdad? Que hicieran el castellano Bueno, pues a mí me pusieron el español este Y no lo puedo cambiar Porque PlayStation 4 no tiene latino Así me siento No es que sean malos Sino que no es mi idioma preferido Pues Yo prefiero el latino Como los españoles Prefieran el castellano Así que no mames Aquí este Quien es de John, güey Se llevó ahí a alguien, güey Que no vi quién era Pocahontas Parecía Pocahontas Ay, tranqui Ochoa Despeja, güey No hay oportunidad Y sacan el balón de peligro No, todavía está en peligro Ok, la tiene Peralta Peralta se la pasa a Vázquez Y por fin la llega Chicharito Que la regresa a Peralta, güey El hermoso Peralta, güey Que Pues no es tan hermoso como yo, güey Yo soy el pinche guapo Sergio Polla de Dragón Escroto de mi polla en Almíbar Ahí va Herrera Herrera Uy, casi, casi gol, güey Qué bonito, güey Hacer un gol muy bonito, güey Herrera, güey Cómete un escroto, güey Después de esto, güey De Dragón No mames Casi lo mete, güey Hubiera sido Una sopa holandesa Lo que me gusta del FIFA, güey Que es que es como un simulador De verdad, güey ¿Por qué? Porque a pesar de que Holanda Tiene más estrellas, güey Que México Aquí en el FIFA 14 México le está dando bastante batallas Si se están dando cuenta Ok Remate Remate, remate No, la sacan de peligro, güey La saca de peligro La tiene Márquez, güey Rafa Márquez Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí fallan La sacaron de nuevo, güey Vampersi la tiene, güey Vampersi que tiene nombre De pinche vampiro Que caga leche, güey Ahí va En chinga la tiene Herrera, güey ¿Se la pasan? ¿A quién? No, 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 no No llega el pinche pase, güey Perdón si no narro bien Pues me cago en la cabra, güey Lo siento Nunca he narrado un partido de fútbol, güey No soy el perro Bermúdez, güey Cerro Ramírez, güey No soy la pinche cabra asadita, güey Así que no me, no mamen México la tiene de nuevo La tiene en el bolsillo, güey Se está volviendo loco el mundo, güey De tal Ay, se tiró Se tiró, güey Ese vato se tiró Vamos a ver la repetición, güey A ver si lo tocó, güey Ah, no mames, güey Apenas lo tocó, güey Pinche pato de cristal, güey Tengo más fuerza en un pinche cojón yo, güey Que este güey en todo el cuerpo, güey Me cago en él Pero no importa, güey Yo tengo que ser parcial, güey Imparcial con todos ¡Aquí va! ¡Aquí va! No, me cago en la excreta, güey La despejaron ya Yo no debo ir de ningún equipo Porque soy el narrador Ahí va Holanda la lleva No, no, no Lo siento, Holanda Lo siento Pero tus paletitas, güey Van a tener que derretirse En este partido Ahí va ¿Quién va? ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? Vázquez Vázquez Ahí va Hernández Chicharito Hernández, güey Chicharito ¡Ay, ay, ay, ay! La cacharon Peña Carlos Bueno, amigos Rápidamente les digo Que se trabó la capturadora Por eso ya puse a volver a grabar Nada más Lo único que pasó Es que pegó en el poste La sacó un jugador Del equipo contrario Y fallaron Fallaron Simplemente fallaron Llevó a tiro de esquina Y aquí seguimos En el partido La tira de Van Persie, güey Se la va a pasar A Snyder Snyder, güey Como dicen los españoles Tío, vale Que me la he flipado Y que me la he liado Tío, vale Que la tiene Yamaha Vámonos, vámonos La traen, la traen No, no, no Fuera, fuera Están asustados, amiguitos Están asustados Ahí es una mueca Vean la morra que está ahí, güey Está guapilla, güey Está guapilla el público, güey Está guapilla la morra, güey Vemos como el ambiente mexicano Está todo lo que da también, güey Los holandeses, güey También andan ahí, güey Y festejando, güey Que no han metido Ninguno a los dos, güey Cerca del final del primer tiempo Me cago en la excreta Tiene que haber goles, güey Si no, no mames, güey Ok, Chicharito Chicharito se la pasa A Carlos Peña, güey Carlos Peña Hace un globito Y se la pasa al hermoso Pero alta Pero la falla Y no la agarra, güey No la agarra ni montado Un pinche cohete espacial, güey Amarrado Un escroto de burro, güey Pero no importa Vamos bien, vamos bien México se está defendiendo, güey A pesar de que aquí En el FIFA 14 Pues tiene más estrellas El Holanda, güey La tiene Yamaha, güey Falta, güey Falta, falta Metieron falta, güey No es tan claro, güey No mames Tampoco es que es muy claro, güey Fue una pinche faltita De apenas, güey Ni modo Ay, ay, ay La metieron No, no, no No metieron nada, güey Ahí va Chicharito Hernández, güey Se la pasa A Herrera Del otro lado Pues Van Persie está ahí No sabe ni qué hacer, güey Está volteando a ver a todos Menos al partido Y termina la primera mitad Aquí vamos a dejar un poquito esto Lo voy a pausar Y ya que termine Ya que le despause Lo voy a volver aquí Chicharito iba triste, güey Porque no metió ni un pinche gol, güey Van Persie Parece eso, güey Van Persie Yo no sé, güey Pero bueno Lo voy a pausar Y voy a regresar Recuerden dejar su me gusta Y bueno, amigos Ya voy a poner la segunda parte De este partido Que va No se sabe quién va a ganar todavía Todavía vemos que Holanda Se está echando muchas ganas, güey Pero México no deja de hacer llegadas El hermoso Peralta, güey No es tan hermoso como yo Pero sigue echándole ganas, güey El Chicharito ahí anda Promocionando Unos pinches sándwiches Bien sabrosones, güey Ahí va Vázquez, güey Va Vázquez a todo lo que da, güey Pero lo detiene, güey Lo retiene Un defensa holandés, güey La lleva Robben, güey Se la pasa Sneijder Que Sneijder termina pasando La Yamaha, güey Y están ahí haciendo un caracoleo, güey Un perro intenso Pero con el balón, güey Lo mueven por aquí Por allá, güey Perdiendo el tiempo Sin hacer nada Cansándonos Cansando a los mexicanos, güey Los están cansando Para poder Pues anotar Aquí va, güey Van Persis Se la pasan Se la pasan Ahí va Robben, güey No mames Ochoa Ochoa Nos ha salvado, güey Estamos agradecidos Ochoa Nos salvó, güey Yo me lo tomo de serio Porque yo como narrador Amateur, güey Sé que de esto Depende Si hoy Hoy gana México No, güey ¿A qué? La lleva Vázquez, güey La lleva Vázquez Atolondradamente La trae Peralta, güey El hermoso, güey Y aquí va Peña, güey Carlos Peña Creo que así se llama, güey La neta no sé, güey Guardado Guardado No ha guardado Todas sus energías, güey Las ha sacado todas En el partido Ya he mostrado Aquí va Aquí va el gol Aquí va el gol Ay, Peralta, güey Te faltó velocidad, güey No, tranqui, tranqui Mientras los tengamos nerviosos, güey Mientras los tengamos nerviosos Pues no hay pedo Vamos a sacar aquí Bueno, pues Ah, eh Han sacado a Marco Fabián, güey No, van a meter a Marco Fabián, güey ¿A quién sacaron? No me di cuenta, güey Sacaron al gallo, güey Al gallo Claudio Creo que el que entró Es Marco Fabián, güey Sí, güey No, sí Creo que sí, güey No sé, güey Ah, sí Sacaron a Javier Vázquez, güey Algo así J. Vázquez, güey Sepa quién chingados es, güey Pero lo sacaron Y metieron a Marco Fabián, güey Ya es de la defensa de México El balón Ven, chinga El ch... Herrera, güey Y se la pasaron a Herrera ¿Qué pase ha dado Peralta? Ay, Peralta, güey Ese tiro fue de todo menos hermoso, cabrón ¿Qué chingados te pasó En ese pinche copete de polla En almíbar que tienes? Me cago en ti, güey Pero no importa Mientras le hagamos esas llegaditas, güey Y se asusten Perfecto, güey Ya el pinche Pues técnico ahí Volteando para el otro lado, güey Bebiendo, comiendo caca, güey En lugar de ver el partido Está platicando ahí con el otro vato, güey Le vale verga la vida, güey Se va En lugar de estar emocionado, güey Está vigilando ahí a las gradas Ok, aquí La tiene Robben, güey Se la pasa a Yamaha Y van en chinga, güey Para adelante los pinches de John, güey Schneider Robben la trae, güey Se la han quitado, güey Ok, ya, amigos Se volvió a cortar la grabación Lo único que pasó es que salió la pelota Y de repente Wow, hubo un tiro de esquina Va a haber un tiro de esquina Y pues hicieron esta sustitución Que ni siquiera me tuve el tiempo De ver quién chingados era Le tengo que pausar bien rápido Para poder Pues que no se me pierda Ninguna parte del partido Porque aquí no se detiene La tengo que pausar de a huevo, güey Si no se me pasa todo el partido Lo único que pasó es que sacaron la pelota Y hicieron esta sustitución Hubo un tiro de esquina Porque casi metían gol Pero no era una jugada Que se merecía ver Ahí la trae, güey Marco Fabián, güey Que acaba de entrar, güey Está fresquecito, güey Se la pasan a guardado, güey Que se ha guardado todas sus energías Esperemos la saque, güey Y meta un buen centre O no sé O meta un gol, güey Ahí se la pasan ¡Se la pasan! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Gol! ¡Gol de pinche! ¿Quién chingados lo metió, güey? No me fijé quién lo metió, güey Pero fue un golazo, güey Un golazo Es el pinche hermoso Pero alta, güey Pinche escroto De dragón, güey La ha metido, güey Dejó Pues pendejo Otro le pegó Un pelotacillo, güey Vean ahí como le pega el pelotazo El otro, güey Busca la pelota No se da cuenta Que está en sus pies aún Y el hermoso Peralta remata, güey Como si fuera Como si le hubiera ensayado Todo el puto Kinder, güey Como si en la primaria Antes de comerse una puta maruchan, güey La metiera así, güey Y se arrastra en el suelo, güey Flotando levemente, güey Como lo vemos en pantalla, güey El hermoso Peralta, güey Uribe Peralta Y hasta aplaude, güey Ya sabe que la Que es figura, güey Hizo lo que nadie Se había atrevido A meter gol, güey Poniéndose por delante Frente Holanda A huevo que sí, güey Holanda me cago Me cago en la cabra, güey Vamos, 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 güey La lleva La lleva Oh, oh, oh Pero nos van a empatar, güey Van a empatar, güey Ahí va Van Persie, güey Se está poniendo difícil Ya Robben, güey Ya se despertó, güey Ya está pensando en cómo tirarse el clavadito Ahí va Robben Me cago en él, güey Robben cuando se mete, güey La mete Pero no Lo sacó guardadito, güey Para que vean que Este es un buen simulador, güey Guardado, guardado Guardado Qué chingados te pasan las patas, güey Parece que te las amarraron, güey Parece que te las amarraron Aguilar, güey Y se metió una barrida Donde no había balón, güey Y bueno, amigos Se volvió a trabar la maldita capturadora Pero me cago en la izquierda Te va ganando México Como pueden ver en los minutos Lo único que pasó Es que salió por fuera El balón y ya Es lo único que pasó Me hablan por el Facebook, güey Seguramente no es nadie importante Tal como lo pensé Y bueno, amigos Aquí la tiene Robben, güey Marco Fabián La tiene Marco Fabián, güey Se la pasa ¿A quién se la pasó? A Guardado, güey Guardado Ya has guardado mucho Tus energías, güey Marco Fabián, güey La tiene Debes de hacer algo, güey Aquí ya en China, güey Debes de ponerte Las pinches pilas, cabrón Guardadito Guardado Guardado Marco Fabián Nadie, güey Nadie hace nada, güey Dos Santos Giovanni Dos Santos, güey Que acaba de entrar al partido Es lo que no vieron, güey Giovanni entró, güey Entró al partido Y Oh, oh, oh Ay, ay Ay, Giovanni, Giovanni, Giovanni Giovanni La tienes, la tienes Me cago en ti Si no metes gol, güey La tenías Oh, oh Gol Pero golazo Bien doriloco No me toquen Ando doriloco, güey Que golazo Acaba de meter Herrera, güey Parece que fue Herrera, güey Que golazo, güey Doriloco, güey Doriloco, güey No me toquen Ando doriloco Es lo que pensó Mi compa Herrera Pero que semejante golazo, güey Pero que semejante golazo, güey Se la pasan ahí, güey Y hace lo que tiene que hacer Y como se debe hacer, güey Con el pinche poder del sándwich, güey Hizo sándwich, güey Pero con el portero, güey Se lo chingó bonito Vean qué hermosura, güey Ya no tenía nada que hacer, güey Apenas Ochoa lo hubiera parado, güey Pero no mames Se cagaron, güey Están fritos, güey Los holandeses, güey Terminó el partido, güey Minuto 85, güey Herrera, güey La figura, güey De este partido Pero que pinche golazo ha metido, güey Los holandeses van a recordar todo esto, güey El día de su cumpleaños, güey Que por cierto, ayer fue mi cumpleaños Y a huevo, güey De hecho, hace rato, güey Pues hace rato concluyó, güey Mi cumpleaños aquí, güey Y me puse a grabar, güey Como todo un youtuber chingón, güey Aquí vamos Recuerden dejarme en los comentarios Qué partido quieres que simule No hay truco aquí, gente Inténtenlo Qué chingón, güey No pensé que México fuera a ganar Porque veía yo que Que Holanda tenía más puntos, güey Tenía más estrellas Como media estrella más que México, güey O sea que tenían puntos más cabrones, güey Y pues se ve que lo chingón, güey Se ve lo chingón, güey Aquí la quita guardado, güey Todavía está decidido, güey Ya, minuto 90, güey México es campeón del mundo Bueno, no es campeón del mundo, güey Pero le ganó a Holanda, güey A huevo que sí, güey A huevo que sí Entonces, pues qué chingón, güey Otro gol Todavía hay tiempo No, ya no hay tiempo A huevo, güey Herrera, güey Y el otro, güey ¿Quién metió el otro gol, güey? El hermoso Peralta, güey? Pero el gol de Herrera, güey Quedó para la historia, güey En FIFA 14, güey En mi canal Deja tú me gusta Y suscríbete a mi canal Si no te agrado Ah, mira cómo me importa un carajo ¡Ah! Justo donde me vale verga ¿No viste esa imagen, güey? Que hay uno que dice Ah, justo en infancia Pues Ah, justo donde me vale verga Bueno, pues aquí las repeticiones, güey Vean esto, güey Que es una de las primeras Que fallaron, güey Que eso hubiera sido Un golazo, güey, también Aquí Holanda, güey Casi metiéndonos gol, güey A lo mejor si metía gol Los mexicanos se deprimían, güey Y perdían Vean esta, güey De Herrera también, güey De Herrera ¡Uy! Qué bonita, güey Casi gol, güey Herrera la tenía, güey Y bueno, aquí Que roben, güey No sé qué chingados es ese Van Persi, yo creo, güey Casi mete gol, güey Ese no sé si lo vieron, güey Ese es un No, no, no lo vieron Porque se cortó, güey Se cortó Me cago en la capturadora Ahí casi nos meten gol, güey Ahí metimos un golazo, güey Vean qué hermoso, güey Qué chingón el gol, güey Neta que va a pasar A la pinche historia, güey Si fuera real Nos vemos, gente Suscríbanse Y nos vemos hasta mañana Bye, suscríbete Bye